Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los pariseos sí ayunamos? Jesús les respondió, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Nadie remiendo un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor Dios anuncia a su pueblo la paz. Es preciosa la narración que el profeta Amós les recuerda a su pueblo y nos recuerda. Es un resumen precioso de lo que Dios ha hecho y hace en favor de los demás. Pero es el Salmo el que puede centrar hoy nuestra reflexión juntamente con el Evangelio. Una vez más es la invitación del profeta quien nos recuerda lo que Dios Padre hace en favor de la humanidad. El profeta habla a un pueblo depresivo, cansado, desilusionado y le dice que Dios Padre con su amor fiel lo anima y le vuelve la ilusión y la esperanza, así como la confianza en Él. Hoy nuestra sociedad y nuestra iglesia pasamos muchas dificultades, como a lo largo de la historia, pero quizá ahora nos encontramos un tanto cansados, dormidos, desilusionados, y conviene recordar que Dios no se ha olvidado de nosotros y que por lo tanto levantará nuestra cabeza caída, reparará nuestras brechas, reparará nuestras ruinas y restaurará la vida de las personas. Recobremos nuestra confianza en Él. ¿Cómo recobrar esa confianza en Dios Padre? A vino nuevo, odres nuevos. Ciertamente que las situaciones por las que pasa la humanidad parecen no engendrar confianza e ilusión. Sin embargo, es más necesario que nunca. Es el Evangelio el que nos da una pequeña pista, aunque es muy exigente, es fijarnos en la actuación de Jesús y en su palabra. Siempre el creyente tiene que recordar la actuación de Jesús, el hombre que, siendo Dios, nos enseñó cómo humanizar nuestra sociedad. Su actuación y sus palabras son la mejor manera para liberarnos del desánimo y de la desesperación. Él está con nosotros y, con la fuerza de su Espíritu, nos capacita y nos impulsa a hacer realidad lo que Dios Padre quiere para toda la humanidad. Quiere la paz, la concordia, el bienestar, la justicia para todos. Para lograr esto, no nos debemos quedar parados, sino que tenemos que saber situarnos y no hacerlo de siempre, sino estar continuamente en proceso de conversión. La conversión nos exige descubrir la novedad de los tiempos y poner novedad en nuestra actuación. Eso es lo que ha pretendido el Papa cuando ha convocado a toda la Iglesia al sínodo de la sinodalidad. Caminar juntos, entrar en diálogo auténtico desde el corazón, aceptar al otro. Hay que cambiar, hay que escuchar al Espíritu Santo y escucharnos para descubrir entre todos lo que nos está diciendo estos tiempos de superficialidad, de relativismo, de indiferencia y de falta de compromisos, tanto a nivel eclesiástico como civil y social. Pongamos soluciones nuevas a estos nuevos tiempos. Seamos audaces para proponer entre todos cómo anunciar hoy la paz a nuestro mundo. Podemos hacer hoy esta oración. Señor Jesús, dame tu paz, esa que sólo tú puedes dar. Sin ella, tu envío no tiene futuro. Dame tu Espíritu para ser como tú, para alegrarme como tú y vivir tu misma vida resucitada. Que ese mismo Espíritu me ilumine para adentrarme en la palabra que hoy me diriges. Amén. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.